Tenerlo ahí, guarda. Tenerlo ahí nomás. Ya está, ya está agarrado. Tranqui, tranqui ahora, a ver. Tranquilo, agárralo ahí. Ahí está. ¡Sacaron fotos, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sacaron fotos o no? Sí, bárbaro. Bueno, pasamos a explicarles. Nosotros somos miembros de Fundación Faltas de Pina, ¿sí? Somos los que nos ocupamos de los no amarinos. Nos saludamos constantemente, citándonos la salud de los no amarinos, cortando sultos, redes, y en este caso, la red, ¿sí? Cualquier información que quieran saber, entre en la página de Facebook de Fundación Faltas Argentina. Y ahí está toda la información, ¿sí? Muchísimas gracias.